Dame la llave para dejar de trabajar con estos patanes. Señor, eso fue hiriente, señor. Estamos aquí mismo, ¿sabes? ¡No! ¡Jamás! ¡La llave! ¡Qué bien! Esto es fabuloso. La energía de la llave me volvió poderoso. Ahora, lo primero es lo primero. Esto es malo. Como si pudiera asustarme con una cosa llamada J.P. Un buen punto. Por eso desde ahora me llamarán por mi nuevo mil nombre, Fred. ¡Fred! ¡Sí, Fred! ¿Fred? ¿Y por qué Fred? Bueno, son las iniciales de Fatal. Rabioso. Espeluznante. Y destructor. Eso es patético. ¡Apenas se pronuncia! Puede que seas todopoderoso, pero tu puntería es mala. Oye, bonita espada. Ahora las hacen de metal. Bueno. Vamos con la división de la pantalla con los ojos terroríficos. Prefiero esta escena. ¡Oye, tonto! ¡Cuidado con maltratar a la conejita! La próxima vez que quieras sorprender a alguien, podrías ahorrarte la parte del... ¡Oye! ¡Ganderal! ¡Ganderal! ¿Pescado? Sí, tal como lo ves. Parece que el nuevo Fred todopoderoso no solo habla en tercera persona, sino también puede distorsionar la realidad. ¿No lo crees? ¡Espera un segundo! Bueno, ahora yo seré el nuevo maestro de la noche. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Ustedes? Solo estoy con ustedes cuando me conviene. ¡Con todo respeto, señor! ¡Pensé que éramos socios! ¿Qué diría un verdadero villano ahora? ¡Oh, sí! ¡Silencio, sirvientes! ¿Vieron eso? ¡Deténgalo! ¡Si entra a la guarida del maestro de la noche, será más poderoso! ¡Silencio, sirvientes! Detesto mi vida. ¿Tienes la llave? No, pero tengo algo más. ¡Esto! Vaya, miren lo que hice. No funcionó como lo pensé. El poder no te hace lo suficientemente malo. Ser malvado te hace lo suficientemente malo. Pero yo utilicé a gente que creía en mi amistad para mis fines. ¿Qué dices? Eso es bastante malvado. ¿No lo crees? Si ser mal amigo es todo lo que hiciste para venir aquí, la dulce coneja rosa podría entrar ahora mismo. Bueno, ya entendí. ¿Qué? ¿Sí? Bueno, pero no has visto la última de Fred. ¡Ah, del tonto Fred! ¡Silencio! Coop, ¿podemos saltarnos la parte de... Lo siento. ¿No jamás saldré contigo? Oh, sí. Y están invitados a mi... ¡Pum, pum, fiesta! Yo ni muerta voy. Digo, gracias, Coop. Nos veremos ahí. ¡Veamos! ¡Veamos si quedaron algunos payasos conscientes! ¡Payasos! ¿Dijo lo siento? ¿Dijo gracias? ¡Oh! Todo está saliendo bien, Coop. ¡Oh! ¡Ah! Veo que aún tienes suficiente maldad. ¡Abriste la puerta! Olvidé darles de comer, ¿verdad? ¡Ah! Parece que sí les gusta el pollo. ¡Auch! Olvidé darles de comer, ¿verdad? ¡Auch! Olvidé darles de comer, ¿verdad? 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 Gracias.